Bueno, en estos momentos nos encontramos en el sector de las afueras de la terminal terrestre, la clase amarilla se viste de amarillo. Hoy, más que nunca, han visto que la selección ecuatoriana se enfrenta, pues, futbolísticamente con Holanda. Vamos a dialogar con uno de los taxistas, el gremio de los amarillos. Buenos días, ¿cuáles son tus nombres, mi hermano? Buenos días, mi nombre es Ricardo Sandoval. Ricardo, ¿cuáles son tus pronósticos al respecto del partido? Con la expectativa de que la selección hoy haga un buen encuentro y con la calidad de jugadores que tenemos, creo que Ecuador puede ganar el partido uno a cero. Uno a cero, ¿gol de quién? Pierde a pie de cabeza. Ok, ¿otro? Renato Ibarra. Renato Ibarra, ¿puede ser el que haga el gol hoy? Así es. Cualquiera de los dos. Así es, cualquiera de los dos. Ok, ok. Para el partido de hoy día. ¿Dónde se va a observar el partido el día de hoy? En el hogar con la familia. ¿Con la familia? Sí, con la familia. Ok, pensé que era con los amigos, hoy todos en casa. Casa, sí. ¿A partir de qué hora se va para la casa ya? Diez y media de la mañana ya. Diez y media. Salí a las cuatro para trabajar hasta las diez y media de la mañana. Perfecto, perfecto. Entonces, uno cero. Uno cero, sí. Uno cero gana Ecuador. Vamos a continuar. Muchas gracias. Vamos a continuar saludando al gremio de los taxistas aquí en las afueras del terminal terrestre que están. Buenos días, buenos días, campeón. ¿Cuál es tu nombre? Eric Proaño. Eric Proaño. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es el resultado del partido el día de hoy? 2-0 ganamos, 2-0. ¿2-0? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién hace los goles? En el Valencia y puede ser Ángel Nena o Pérdida de Piñán. Ok, ¿dónde te vas a ver el partido, mi hermano? En mi casa, en mi casa. En su casa. Hoy, todo el mundo a las diez treinta, casa. Qué bueno, qué bueno. Un saludo fraterno para todo el gremio del taxismo que está motivado. Fabricio y amigos, seguidores del enlace regional informativo, motivado el gremio del taxismo. Buenos días, buenos días, mi estimado. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Hoy, la selección ecuatoriana está a las once de la mañana, pues juega y queremos saber el resultado que ustedes como taxistas, ¿qué opinan al respecto? Yo pienso, buenos días. ¿Cuáles son tus nombres? Mi nombre es Plutarco Finargote y hay que estar optimista y el pronóstico es 1-0. Ganamos sí o sí hoy. Todo esto lo impulsa el primer partido, Ecuador-Catar. ¿Al resultado? Sí, así es. Ok, muchas gracias, Plutarco. Muchas gracias. Continuamos nosotros acá en la terminal terrestre. Buenos días, mi estimado amigo, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuál es su nombre? 1-0. 1-0, ¿cuál es su nombre? Ubercio. ¿Dónde, don Ubercio, se va a ver el partido de usted? En la casa. En la casa, todos a las diez treinta, a la casa, a observar el partido Ecuador. 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 Ecuador, Ecuador. Ok, ok. Continuamos, nos continuamos acá, Fabricio Alvarado, amigos, seguidores de El Enlace Regional Informativo. Algo interesante que la gente está motivada el día de hoy. El partido frente a Qatar motivó a los ecuatorianos a que den un pronóstico con relación el día de hoy. Buenos días, mi estimado, buenos días. ¿Cuáles son sus nombres? Bismarck Montaño. Justo con la camiseta el día de hoy. Por el triunfo de la selección. La selección ecuatoriana de fútbol. Hoy juega a partir de las once de la mañana. ¿Y cuál es su resultado? ¿Cuál es su resultado? 2-1. 2-1 gana Ecuador. Ecuador, sí. Ok, juega con Holanda, un equipo también. Sí, eso es lo que vamos a ganar. Es duro. Bueno, no hay que perder la esperanza, ¿no? Qué bien, qué bien. Esto es la algarabía que se vive Fabricio acá en las afueras de la terminal terrestre. La gente contenta, la gente direccionándose a hacer las cosas bien. Muchas gracias. El día de hoy y a partir de las 10 horas 30 minutos todo el mundo estará en casa listos para observar lo que es el partido de la selección ecuatoriana de fútbol frente a Holanda. Un partido, lo manifiesto en lo personal, bastante duro en los 90 minutos. Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son sus nombres? Pausto Kinga, para salirle. Pausto Kinga. Hoy juega Ecuador frente a Holanda. ¿Cuál es su resultado? Bueno, va a estar un poco difícil, pero gana el Ecuador por un gol a cero. Y recordarles, queridos amigos, que el Ecuador, de los muchachos, viene siendo campeón de América de la SU-17, de la SU-23, tercero en el Mundial. Tienen una enorme experiencia y en el Ecuador tenemos una buena confianza. Hoy hay confianza para, o sea, el primer partido, Ecuador, Qatar, el gane de Ecuador, ¿le da confianza en este segundo partido? Sí, a pesar que hay que conocer que Holanda ha sido campeón del mundo también, es un país desarrollado futbolísticamente, pero hoy la mentalidad de los ecuatorianos y el trabajo que han venido haciendo, realizando los directivos, es muy bueno, le calificamos de buena y vamos a tener Ecuador para largo. Hay muchachos jóvenes dentro de la selección ecuatoriana de fútbol. Y hoy eso lo ayuda bastante. Eso le decía que viene de un proceso que hizo Célico, recordar a usted, señor periodista. Eso nos llena de satisfacción y la esperanza de que estaremos pasando a los octavos de final. Muchas gracias. ¿Me recuerda el pronóstico 1-0? 1-0, gana Ecuador. Ok, muchas gracias. Esto tenemos desde acá, de las afueras del terminal terrestre, Fabrizio Alvarado, amigos, seguidores del enlace regional informativo. Con esto pasamos con usted. El abrazo fraterno nuevamente para Jimmy Blandón que está en estudio. Interesante la temática el día de hoy.